Hola amigas, bienvenidas a mis videos tutoriales de tejido. En el video anterior habíamos realizado este cuadradito para que lo puedan aplicar en colchitas o mantitas de bebé. Son cuatro hojitas en relieve combinado con estos puntos fresitas. Pueden apreciar aquí, hay cuatro a cada costado. Para este video vamos a unir nuestros cuadraditos. Una vez que ya ustedes tienen todos sus cuadraditos, sea para mantita de bebé, colchas, cojines, para lo que estén aplicando, vamos a unirlos. Vamos a unir tejiendo. Hay diversas formas de unir cuadraditos. Les voy a enseñar una de las formas en otros videos tutoriales con otros cuadraditos. Vamos a aprender otras maneras de unir. Por ejemplo, se puede coser con agujita y hilo cada punto por punto. También se puede unir tejiendo nada más con la última vuelta a esta parte. Aquí tejen la última vuelta y a la vez lo unen aquí. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez que ya ustedes tienen todo su cuadrado listo, vamos a unir con medio punto y cadena. Algo así como unos arquitos, cogiendo espacios de los puntos. Bien, una vez que ya tienen todos los cuadraditos, vamos a comenzar a unir primero este lado. De estas dos pastillas o cuadrados, este ladito. Luego, para no cortar nuestro hilo, tan solo ponemos otras dos pastillas y vamos a continuar uniendo este lado. Al final, una vez que ustedes unen todas sus pastillas de esta parte y las que continúen, vamos a unir esta parte. Bien, vamos a unir, tengo aquí. El punto que voy a realizar o la unión, lo pueden realizar tanto por la parte delantera, por donde están los puntos, o también por el revés. Pueden usar las dos formas. Yo voy a unir por la parte delantera. Como tengo aquí mi pastilla, o cualquier otra pastilla que ustedes tengan, y sobre todo que tengan estos espacios, van a unir así. En cada espacio corresponde un medio punto, en cada espacio. Eso quiere decir que se deja un punto. Aquí también, medio punto. Aquí de igual forma, entonces nos pasamos a este espacio, aquí. Aquí terminan los espacios. Tenemos ahora puntos altos. Entonces, voy a hacer de cuenta que este es el espacio ya donde va a ir el medio punto. Este no, aquí el medio punto. Este no, aquí el medio punto. Noten, en el primer punto, vamos a tejer un medio punto. Lo que he sacado aquí, esta división, aplica para todos los lados donde tengo este punto. Voy a empatar primero mi hilo, o mi lana, una cadena con los dos hilitos. Siempre dejen un pequeño margen de este tamaño. Tendrá unos 4 o 5 centímetros, para que no se desteja su tejido. Bien, esta cadena, vamos a hacer de cuenta que es medio punto. Entonces, voy a tejer una cadenita más. Una cadena. Ahora sí, cojo el otro lado. De igual forma, como comencé del espacio, aquí también debajo de las dos cadenas. Noten. Debajo de las dos cadenas. Voy a tejer un medio punto. A la vez, por supuesto, escondiendo este hilito. Ya tengo el medio punto. Ahora, se teje un punto de este cuadradito, y un punto de atrás. Un punto de adelante y de atrás. Así. Vamos a intercalar los puntos. Ahora, la cadena. Medio punto en este tejido delantero. Aquí corresponde el medio punto, ya que habíamos ya separado los espacios. En el primer punto alto, medio punto. Ahora, de nuevo, cadena. Voy a coger un punto de atrás. En el mismo lugar. El primer punto de este lado. El primer punto. Ahí, medio punto. De nuevo, una cadena. Ahora, voy a coger parte delantera, dejando un espacio. Dejo un punto alto en el siguiente, medio punto. De nuevo, cadena. Ahora, medio punto de la parte de atrás. Igual, dejan un punto, pasan al siguiente. Medio punto. Ahí está. Cadena. Dejan este espacio, pasan al siguiente. Medio punto. De nuevo, cadena. Parte de atrás. Dejan uno. Y en el siguiente, medio punto. Y de esta manera nos está quedando, amigas. Como ya les mencioné, van a coger un punto delantero y un punto de atrás. De nuevo, noten, tengo la cadena. Este punto se deja ahora en el espacio. Medio punto. Cadena. Atrás. Igual, este punto se deja en el espacio, medio punto. Y voy a continuar así, espacio por espacio, medio punto. Cadena. Ahora el espacio que sigue, medio punto. Cadena. De atrás. Medio punto. De esta manera van a unir, si desean unir tejiendo. Si no, también lo pueden coser. Hay diversidad de formas, amigas. Ahí está. Lo pueden apreciar ahí. Son unos arquitos, pequeños arquitos. De esta manera voy a completar espacio por espacio. Vamos a llegar hasta el último espacio, que es este. Y este. No doblan así sus pastillas, que es mucho más fácil. Cadena. Ahora de atrás. Delante, de atrás. Noten, estoy completando todos los espacios primero. Ahora de atrás. Cadena. Y aquí ya. Ya no tengo espacio. Vamos a dejar igual, la misma cantidad, que habíamos dejado en estos puntos. Un punto, medio punto. Dejan un punto, medio punto. Ahí está. Igual, tengo la cadena. Ahora, este punto lo dejo. Paso al siguiente. Medio punto. Cadena. De atrás. Dejo el punto. Paso al siguiente. Medio punto. Cadena. Ahora delantero. Dejo este. Y el siguiente. Medio punto. Cadena. Igual. Dejando uno. Noten, tengo el medio punto en el último punto alto. Cadena aquí también, en el último punto alto. Cadena. Ahora en el espacio. Medio punto. Ahí está. Cadena. En el último espacio, medio punto. Y hasta aquí, terminamos de unir un lado. Esto a medida que lo usen ya se va a aplanar más. Como les mencioné, este punto lo pueden aplicar delantero o si no por el revés. De igual forma les va a quedar. Ahora, una vez que ya hemos unido esta parte, para no cortar nuestro hilo y estar de la misma forma con las demás pastillas, salvo que sus pastillas sean bien grandes, ahí sí lo pueden cortar y esconder y comenzar a unir otro lado. Pero, nuestras pastillas son pequeñitas y como ya saben, a mí poco me gusta cortar en un tejido cada rato la lana o el hilo. Bien, vamos a unir nada más estas pastillas así de frente. De nuevo nos corresponde aquí. Esto al final vamos a unir. Voy a unir todos estos puntos de igual forma tejiendo. Tan solo vamos a pasar de frente a tejer aquí. El último punto que hemos tejido, lo hemos realizado en esta pastilla. En esta. Como estamos haciendo un punto de adelante y otro de atrás, aquí estamos atrás. Entonces, preferiblemente vamos a coger uno del tejido delantero. Entonces, como aquí se forma un espacio, no vamos a tejer una cadena, sino para pasar al otro tejido, vamos a aplicar dos o tres cadenitas. Voy a ver. Voy a aplicar tres. Tres cadenas. Que me va a permitir pasar a este tejido. Para realizar el medio punto. ¿Por qué dejo tres cadenitas? Lo mismo, estos puntos vamos a aplicar aquí al unir. Y si el tejido está muy pegado, noten, va a quedar por esta parte abiertito y en esta parte encogido. Por eso dejo este margen. Lo mismo vamos a aplicar cuando lleguemos aquí y crucemos a este lado. Esto es tan solo para no cortar nuestro hilo, nuestra lana. Son tres cadenas. También pueden aplicarle dos. Ahora una cadena. Ahora cojo el tejido de atrás. Igual, desde el espacio, medio punto. Cadena, ahora delantero, de igual forma. Desde el primer punto alto, en este caso, se empieza con medio punto. Cadena, de nuevo, medio punto. Ahí está. Noten, amigas. Voy a comenzar a unir de la misma forma como ya he unido aquí. Lo mismo. Vamos a llegar hasta este punto. Bien. He unido todo este lado. Noten, amigas. De la misma forma como ya hemos unido aquí. De la misma forma. Al final igual tengo el último medio punto en este tejido. En la parte de atrás. Y en el espacio. Así ustedes van a unir las pastillas que tengan. Si tienen más pastillas, por ejemplo, para mantita de bebé. Las otras dos pastillas colocan acá. Y de la misma forma van a tejer los tres puntos o dos cadenas. Y pasan a los siguientes tejidos a unir de nuevo todo este lado. Y así, amigas. La cantidad que desean. Ahora, cuando terminan ya de unir todas sus pastillas. Igual, aquí van a terminar. Después del medio punto, tejen una cadena y cortan su hilo. Este hilo ya lo vamos a esconder en el tejido. Ahí está. O si tejen el borde también, aquí nada más ya. Sobre él van escondiendo el hilo cuando tejen. Bien. Hemos unido dos lados. Ahora, vamos a unir esta parte. Esta parte sí va a ser más fácil, ya que vamos a tejer igual de corrido. Igual, empezamos de la misma forma. A unir esta pastilla con esta. Llegamos aquí, vamos a hacer el cruce. Comenzamos desde aquí. Dos cadenas. Paso al otro lado. Medio punto. Cadena. Ahora, en el primer punto alto, medio punto. Cadena. Cadena atrás también. Medio punto en el punto alto. Y lo mismo, amigas. Tejo uno. Medio punto. Cadena. Cadena. Y lo mismo. Y lo mismo, van a completar ustedes hasta llegar aquí. Bien, amigas. Estoy uniendo todo este lado. El último punto que tengo tejido aquí, todavía, tengo el medio punto en el último punto alto. Faltan los medios puntos en los espacios. Entonces, aquí voy a tejer una cadena. Medio punto aquí, en este espacio. Medio punto. Y aún falta el medio punto en este espacio. Tal como hemos tejido las demás pastillas. Cadena. Ahora, en este espacio. Medio punto. Hasta aquí terminaría nuestra unión tan solo de este lado. Ahora, como hicimos en esta parte, tenemos que pasar a este tejido. Bien, noten las tres cadenas que habíamos dejado. Ahí está. Entrecruzado. Lo mismo, vamos a aplicar las cadenas y pasar a este lado del tejido. Pueden tejer las tres cadenas y de frente en el espacio el medio punto. Les quedaría bien también. Pero, aquí voy a realizar yo una cadena. Y debajo de estas cadenitas, de las tres que usamos para pasar al otro lado, un medio punto. Luego, una cadena. Y continuaría el medio punto ya en este espacio. Es la misma cantidad, amigas. La cadena, el medio punto y la cadena, son los tres puntos que hemos usado para tejer al otro lado. De aquí de frente, ya en el espacio, medio punto. Cadena. Y de nuevo ahora, en este tejido ya, en el espacio, el medio punto. Cadena. En el primer punto alto, medio punto. Y de nuevo, en el espacio, el punto alto, medio punto. De nuevo, cadena. Y aquí sí, ya es lo mismo. Como esto ya hemos unido, es fácil. Al unir en el centro, les va a quedar de esta manera. Noten, no queda muy junto, ya que hemos aplicado las tres cadenas y también el cruce. Ahí está. Queda bien parejito. Bien, amigas. He terminado de unir todo este lado. Noten tal cual ya les he indicado. Aquí también al final. Una cadena y cortan el hilo. Este hilito ya lo vamos a esconder. Y hemos terminado de unir las cuatro pastillas. Esto ya es apropiado hasta para un cojín. Ahí está. Así de esta forma, si desean, pueden unir para sus mantitas de bebé, colchas, para lo que estén elaborando. Queda muy bonito estos cuadraditos. Ahí está. Espero que les haya gustado el video, les haya sido útil y nos vemos en los próximos videos tutoriales.